Y estamos comunicados con... Que se presente, a ver quién está del otro lado Yamil, de qué banda, qué colegio, qué cursaste, qué estudios tenés y demás ¿Qué tal? Buenas noches Soy Yamil, cantante y segunda guitarra de Marvel Machine Nosotros somos una banda de metal alternativo, metal progresivo No se nota, ¿sabes? Y bueno... Creo que ni hacía falta, Clara Muy bueno, la verdad que lo estuve escuchando, muy bueno Bueno, muchas gracias, muchas gracias Y nada, muy contento de estar compartiéndolo con ustedes Sí, justamente estaba yo ahí, también que vos me contestaste que estabas escuchando desde el principio del programa Está también Gabriel Saban por ahí, mandando que está con el oído Y bueno, estamos tratando de contestar a todos, le pedimos disculpas Porque nos atrasamos un poquito con la primer nota Y queremos ver quiénes nos están viendo ¿Querés saludar a alguien vos también? Mirá, nos están viendo Norma López, como siempre Bueno, nos están viendo Roy Fernández, nos están viendo desde Corrientes Bueno, un saludo, voy contestando a medida que puedo Bueno, así que ya sabés Todo lo que digas puedes usar en tu contra, Yamil Así que tenés cuidado con lo que contestas ¿Eh? Estamos viendo bien ¿Cómo se manejaron con la pandemia? ¿Estuvieron haciendo cosas nuevas? ¿Estuvieron preparando algo para cuando se vuelva a la normalidad, entre comillas? Sí, la verdad que este año, por más que fue un desastre La pandemia y todo, nos cortó las piernas a todos Pero nosotros arrancamos el año, febrero, grabando el EP Que terminamos sacando Claro, nuestra idea era grabarlo presencial, claramente Por suerte llegamos a grabar las baterías Antes de que arranque todo esto Y nada, justo cuando estábamos empezando a grabar todo lo demás Empezó la pandemia y fue como, bueno, ¿cómo hacemos? Y nada, haciendo videoconferencia Y mandándonos, grabando cada uno en su casa Pudimos salir adelante igual Y pudimos sacar el EP The Fall, que salió en mayo Y nada, contentos Contentos porque de una manera u otra No paramos Y pudimos estar activos También hace unos días nomás Sacamos un single Con video oficial y todo Así que, nada, contentos Porque a pesar de que fue un año Donde todo el mundo estuvo Nada, sin poder tocar en vivo No pudimos juntarnos a ensayar Nada, vernos las caras, viste Que es tan necesario para esto que es la música De poder compartir y ver que sale En el momento No se pudo dar Pero bueno, por suerte teníamos ya material Que ir encarando para poder ir lanzando Jamil, que tal Jorge Contanos un poquito De los inicios de la banda ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? ¿La antigüedad que tienen? ¿Lo que tienen editado? Sí Nosotros arrancamos en 2014 Teníamos otra formación Hasta el año pasado Hasta el año pasado yo estaba en la batería Y teníamos otro cantante Y bueno, justamente A fin de año Decidimos tomar caminos separados Con Ezequiel Que era el ex cantante de la banda Ahora somos un trío nada más Digamos Juan Manuel Rodríguez en la guitarra Mariano Rossi en el bajo Y yo quedé en la voz Y segunda guitarra Y bueno, ahora estamos buscando baterista Pero claramente con la pandemia y todo Fue medio complicado Y anteriormente teníamos publicados Tres singles Y este año decidimos salir con el EP Uno de esos singles que ya teníamos Lo revisitamos E hicimos una reversión y todo Que fue el tema que sacamos Ahora el 4 de diciembre Que se llama Vessels Y nada Ahora a ver Qué onda Qué pasa con todo esto De la pandemia Si se vuelve a cerrar Si no se vuelve a cerrar Porque Para la búsqueda de baterista Va a estar complicado Sí, no Sí, seguramente ¿Y dónde pueden encontrar a la banda? ¿En qué canales está subido lo de ustedes? Nos pueden encontrar En Spotify Como Marvel Machine Se escribe Marvel Machine Nos pueden buscar en YouTube En Bandcamp En Soundcloud Estamos en Facebook En Instagram Como Marvel Machine Band Y ahí tienen todas las novedades Vamos subiendo todo Rompemos las pelotas seguido Así que Tiramos ahí material y cosas de cada rato Así que Sí, sí, sí Ahí nos pueden encontrar Estamos por todos lados Somos medio plaga nosotros Con respecto a la reversión Que decías Del tema Leí por ahí Que Buscaron músicos De otras bandas Para que colaboren con ustedes Contale un poquito Al respecto Sí Nos gustó la idea De hacer Una convocatoria abierta En realidad No solamente hay Músicos De otras bandas Sino que también hay Amigos que No tienen banda Ni nada La idea fue Unirnos a todos Con esto De la pandemia Y de no poder Vernos y todo Poder aún así Compartir música Y abrimos una convocatoria Para el que quiera colaborar Para que graben Y nos manden El audio Y el video De ellos cantando un corito Que está al final del tema Y la verdad es que Nos sorprendió Porque al principio Dijimos Bueno a ver Cuánta Cuánta gente nos manda Uno por ahí dice Abri la convocatoria Y después te agarra Un poco de miedo Viste A ver si Después son tres gatos locos Pero al final Fue un montón de gente Y Y la verdad que Estamos muy agradecidos Con todos Por el aguante Y por Por estar ahí Por mandarnos Su material Y están Todos en el Video oficial Que está en Youtube Lo pueden encontrar Como Vessels Revisited Ahí está Aparecen todos Al final del video Aparecen todos ahí Los cuadritos De todos Cantando Y abajo En la descripción del video Están todos los nombres De todos Y el agradecimiento Porque la verdad que fue Una experiencia increíble Para nosotros Escuchar a tanta gente Cantando Nuestro tema La verdad que fue Bastante Motivador Muy bueno Eso la verdad La repercusión De cuando uno Por ahí se espera Que te conteste Uno o dos amigos Y de golpe Ves que hay un montón De gente Que está Para apoyar A la banda Si, si Totalmente Fue una sensación Muy muy linda Digamos Que influencia Tiene cada uno Como para hacer Este estilo A Jorge A Jorge ya me está Mirando mal Porque no le gusta Que hable Ni de estilos Ni de subgénero Porque la música Es solo una Y es todo Metal y rock Y hace Y está haciendo En este momento La esvástica De Yorio En el piso Está bien Nosotros Nuestras Nuestras influencias Digamos Somos bastante Variados Cada uno De los integrantes En particular Escuchamos bandas Muy distintas Entre sí Pero tenemos Varias bandas En común Que son las que Por ahí Más se nota Como por ejemplo Tool Obviamente Creo que Es bastante notorio Porcupine Tree Es una banda De rock progresivo Y después Nos gustan Bandas como Tesseract Textures Por ahí Todo un poco más Gent Moderno Por ahí Y nada Después Cada uno Le tira Los tintes Que tiene Viste Por ahí Juanma Es un poco más Del grunge Yo por ahí Soy más de No sé Yo escucho Bastante de todo Pero sí Voy más por el progre Y Y Por ahí Me voy un poquito Al death Pero esas cosas No dejo Te vas al pasto Esto En crinollo Te vas Vos sos el que Se va al pasto En la composición Y todo Cambia de ruta Pero bueno Sí No nos gusta Así como Decías recién No nos gusta Encasillarnos En decir Bueno vamos a hacer Este estilo Digamos Obviamente estamos Dentro del progresivo Porque es lo que Nos gusta y nos sale Pero Pero es como Que no es Como que queremos hacer Tipo Exactamente Tal estilo Nos dejamos llevar Más que nada Por lo que sale En el momento Y por lo que Queremos comunicar Bueno Hablando de comunicar Y demás Aprovecho para decirte Que a partir ya Del día de mañana Empiezan nuestras repetidoras A retransmitir Este programa Por si hay gente Que no lo está Escuchando en este momento Y lo quiere volver a escuchar Y para que estés al tanto El señor Jorge Juárez Creo que va a hacer Un corte Y va a subir La entrevista a YouTube Como siempre Sí, como siempre Y después te lo manda ¿Te parece? Excelente Buenísimo Y bueno Salimos mañana A tipo 6, 7 de la tarde En FM Schenker De Posada Misiones Y después tenemos La seguidilla de los viernes Que es del mediodía Que nos repiten acá En frecuencia Después tenemos Metal Argentum A las 14 aproximadamente Después nos repite también La gente De Demontre Radio Allá en Neuquén La gente De FM Ser Metal Los viernes De 18 a 20 En San Martín De los Andes Tenemos a la gente De Chillar Provincia de Buenos Aires Que nos repite también A la noche Los viernes Y los sábados Salimos a la medianoche Por la Don Pedro Rock de Quilmes Mirá si tenemos repeticiones Así que te van a escuchar Alguno va a escuchar Viste Ahora van a decir Este loco ¿De dónde lo sacaron? El loco este Que hace esta música Que rara Porque ahí me mira mal Otra vez Jorge Ahí me mira Estuvieron Estuvieron en algún streaming Durante esta temporada Si Estuvimos En el El último día Del Jersey Fest Que fue Hace unos días No más Estuvimos participando Creo que fue La semana pasada Si mal no recuerdo Si Porque se dividió El domingo pasado El último Eres y del año Se dividió En dos fines De semana seguido ¿No? Si Exactamente Fueron cuatro días Exacto Nosotros estuvimos El día cuatro Así que eso también Lo pueden Buscar en YouTube Que está Está ahí el El Jersey Subido entero La verdad que fue Increíble Movida Un montón de horas De metal Tienen ahí Para el que quiera Escuchar Y en el medio Estamos nosotros Los seres Los seres Terribles La verdad que Leo Se pasó este año El laburo que hizo Este tipo Para difundir Durante la pandemia Fue impresionante No tiene nombre No tiene nombre Las bandas que buscó El laburo No solo de acá No solo de acá No solo de acá La verdad que En casos así Es como lo que hablábamos Soy de Pocho O sea Son gente Que no dice Que hace Loco Es como No le importan las críticas Es gente que hace Es como Es como El vuelo del dragón El disco El compilado Vamos a laburar Hagamos algo Como Luis Panteón Que también hace cosas así Que publican O sea Es gente que no habla Que hace Y eso es lo que nos hace falta Realmente Me parece Sí Bueno Yamil Para que no te aburras Con nuestros comentarios Que te dejamos ahí Con la radio Y demás No por favor Repetinos El nombre de la banda Como lo encuentran Y Y todo lo que quieras decir Antes de terminar la nota Bueno Marvel Machine Nos pueden encontrar En Instagram Como Marvel Machine Band En Facebook Nos pueden encontrar En Youtube Soundcloud Bandcamp Y si no Señales de humo Y Y aparecemos Y lo contactamos Y aparecemos ahí O la Marvel Señal Y La Marte Señal Tal cual Sí Y bueno Nada Muchísimas gracias Por el espacio Por la buena onda Y nada Feliz año a todos Gracias Y sigámonos cuidando Así el año que viene Podemos vernos Las caras en vivo Esperemos Pero estamos No quiero decir No podemos seguir vivos Nada más Nos vemos en algún lado En un streaming En algo Algo vamos a hacer O en el cielo La verdad La verdad Yamil Que para nosotros También es Es gratificante Que gente joven Así como vos Tenga propuestas Que nosotros Podamos presentar Y bueno Con que uno Las escuche Por nuestro medio Una persona Las escuche Por nuestro medio Ya estamos conformes Con eso nosotros Y si no hubiese bandas No hay programas De radio Así que Ustedes son El 50% De lo que necesitamos Para seguir Es así De una Muchísimas gracias Por tu tiempo Y Gracias a ustedes Y bueno Gracias por tu onda También Muchas gracias Y vamos a escuchar Un tema de ustedes Para cerrar la nota